Con esta canción, llegamos a lo más común de tu corazón Así bailamos, y las marinas, arriba, arriba, arriba Destrozaste mi corazón, ¿por qué lo hiciste? Ay, cómo duele, verte con otra Te maldigo, maldito amor, ¿por qué te fuiste? Si yo te amaba, ingrato amor Corazóncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato, que no vale nada Corazóncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato, que no vale nada Corazóncito, ya no sufras, ya no llores por ese maldito amor Que nos pagas tan maldito amor, que no vale nada Destrozaste mi corazón, ¿por qué lo hiciste? Ay, cómo duele, verte con otra Te maldigo, maldito amor, ¿por qué te fuiste? Si yo te amaba, si yo te amaba Si yo te amaba, ingrato amor Corazóncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato, que no vale nada Corazóncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Corazóncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato, que no vale nada Corazóncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Corazóncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Corazóncito, por ese ingrato, que no vale nada Corazóncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Corazóncito, ¿por qué nos pagas tan mal? 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 Gracias por ver el video